El tema del agua, el estado de Chihuahua, la deuda con los Estados Unidos. Esto lo analiza el ingeniero Ángel Lira. Gracias a IMCO. Asociación para Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México. En últimas fechas se suscitó un conflicto social por la retención de agua en el estado de Chihuahua, el mismo que puede derivar en un problema de carácter diplomático. Como es del conocimiento general, en el Tratado de Aguas Internacionales del año de 1944, se acordó que nuestro país debería aportar anualmente 431 millones de metros cúbicos de agua por 1.850 millones que reciben, en ciclos de cinco años y falta por cubrir el 15% del total del ciclo. En este contexto, al estado de Chihuahua le corresponde entregar poco más del 50% de este compromiso, a través de la afluente del río Conchos. Haciendo un análisis breve de los últimos ciclos, se ha ido generando un problema por el uso del agua, que tiene varias aristas, entre otras, la no entrega de años anteriores, derivado de las sequías recurrentes. Y pese a los esfuerzos especialistas en el tema del manejo del agua y de avances significativos, la infraestructura instalada sigue siendo insuficiente, así como la entrega y migración del agua en el sistema de presas. Las probables ampliaciones y el desvío de agua hacia precios fuera del padrón también han abonado al problema. El no llegarse a un acuerdo diplomático para postregar al siguiente ciclo la entrega de este volumen, lo cual se contempla difícil, inevitablemente se tendrá que cumplir con la entrega del volumen faltante, con la consecuente afectación y descontento. Por lo anterior, se deberán generar compromisos formales con los usuarios, estableciendo una serie de acciones en el corto plazo que permitan hacer un mejor uso del agua, con más y mejor infraestructura, padrones y mediciones actualizados. Y es aquí donde, sin evasivas, los gobiernos federal y estatal deberán participar invariablemente.